Se realizó la primera reunión del Comité Nacional Impulsor del Paraguay, El por Ella, campaña conocida a nivel mundial con el nombre de HeForShe, realizado por la organización internacional ONU Mujeres. La iniciativa busca la inclusión de los hombres en la defensa de la igualdad de género, llamándolos a que alcen la voz como agentes de cambio y se vuelvan defensores de la igualdad. El primer encuentro contó con la presencia de autoridades como la ministra de Cultura, Mabel Causarano, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Enrique Zárate, el presidente de la CONACYT, Enrique Cabrero y la ministra de la Mujer, Ana Bayardi. Así también estuvieron presentes representantes del sector no gubernamental y el sector privado. El ministro de Deportes, Víctor Manuel Peci, presente en la reunión, adelantó que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría, Nacional de Deportes. El deporte es inclusivo y nosotros tenemos eventos tanto masculino como femenino, estamos totalmente de acuerdo en este tipo de programas y en nuestra Secretaría apoyamos totalmente este tipo de... y todas nuestras competencias, todos nuestros funcionarios tienen las mismas, diríamos, las mismas obligaciones y los mismos compromisos.